8, 1, 6 No pegue a joder Que si la puta, que si el estudio Y con quien estaba ayer Te confieso andaba con mi side bitch Por eso no me sonó el cel Cuando llamaste Y ahora que te enteraste Ya fui yo, te quedaste Bebé, dime qué vas a hacer Tú siempre estás jodiendo Ya que puta estoy viendo Quieres venir a bajar notas Cuando yo me siento estupendo Endo ¿Cuál sistema puesto? ¿Cuál problema? Prendo El plan se quema Trato de entenderte y no entiendo Porque tú siempre estás jodiendo Ya que puta estoy viendo Quieres venir a bajar notas Cuando yo me siento estupendo Endo ¿Cuál sistema puesto? ¿Cuál problema? Prendo el plan se quema Trato de entenderte y no entiendo Oh, yeah Me siento volando En una nota de code Está llamando mi gata Diablo que mucho jode No vengas a joderme la nota estupenda De las cinco doce Andaba con mi side bitch Llamaste y la estaba cambiando de pose Diablo que no ve la mejor Jodeme, se la siempre me setea Por todo me perea Me pilla a mis putas y dice que son feas Siempre jodiendo, ella me marea Ella me llama, yo le picheo FaceTime en video, yo solo testeo Contigo siempre es un problema feo Tú jodes porque estás con otro, yo creo La droga, pero supongo que yo me llamo Dime si somos o cuimo Yo no soy tuyo, pero nos compartimos No eres mía, pero pa' ti nos castimos Y a cuantas putas juntos ya nos comimos Te timo, pero nunca te subestimo Con tanta pelea a veces me exprimo Y pa' darle bicho a las side bitch me animo Por eso es que me pierdo como nimo Prendo un blon y el carbón Mucho humo pa'l pulmón Jugana 18 en el vaso de fón Hoy no estoy pa' tu sermón Pero si pa' darte lo que te has pedido Parece que te gusta verme aborrecido Lo de nosotros no ha vencido Te relleno, yo me vacío Uno se cansa de lo mismo Pero así es que me gustan Tóxica que por tu pelea buscan Si le picheo se agranda el problema Y cuando llego a casa el celo me rebuscan De camino los mensajes le borro Me investiga como la de ella Pero soy más zorro Me pide que le metí por la de ella Corro, el más rato se le olvida Cuando se viene a chorro No me conformo con una Soy hombre de tener dos No dejo que retrate el IP El ganado no se junta siempre andolo Siempre está jodiendo Ya que puta estoy viendo Quieres venir a bajar notas cuando yo me siento estupendo Endo ¿Cuál sistema puesto? ¿Cuál problema? Prendo el plan se quema Prendo el plan se quema Trato de entenderte y no entiendo You my sad bitch Se lo meto como si yo la amara Ella es la para cuerpo de guitarra Como la toco me dice Santana Ella es bacana yo nunca me quito Tú muriendo la almohada y tu nalga mirando pa'l abanico Me quedo con ganas Yo te enrole con lo mucho que tú me fastidia Como tú pretendes que yo me enamore Ojalá y te enamores de alguien como tú Pa' que veas lo mucho que te gusta joder Que si la puta que si el estudio con quien estabas ayer Te confieso andaba con mi side bitch por eso no me sonó el cel Cuando llamaste Ahora que te enteraste Te fuiste o te quedaste Bebé dime que vas a hacer Tú siempre estás jodiendo Bebé dime que vas a hacer Tú siempre estás jodiendo